Hola, bienvenidos al canal Películas y Series G. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para que te des al tanto de nuevas series y películas que puedas estar subiendo. En esta ocasión les traigo la serie Travels, consta de 12 capítulos, temporada 1, excelente serie, excelente calidad, por mega, en la escada derecha. Si te gustó, por favor, dale like. Si quieres una película en particular, déjala en los comentarios y con gusto te la estaré subiendo lo más rápido posible. Gracias.